¿Aburrido de que tus cables se confundan con los del resto? ¿Cansado de esos molestos ruidos al desconectar tu guitarra o bajo? ¿O quieres lucirte en los escenarios o ensayos como nunca nadie lo hizo jamás? Santo Ángelo y EAS Limitada te traen la solución, el cable kawaii de América Paz. Hola, soy América Paz y quiero presentarte mi cable signatur kawaii. El cable kawaii de América Paz tiene un acabado glitter que lo hace único. Sus plaques están bañados en oro para obtener la mejor calidad de sonido. Y cuenta con un moderno sistema de automoteo evitando ruidos molestos cuando tu cable se desconecta. ¡Wow! ¡Es increíble! Cable kawaii de América Paz. Corre a tu tienda de música más cercana y consigue el cable kawaii de América Paz.